¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en Santiago de Chile, estamos junto a César Parra. César, ¿cómo estás? Bien, compadre. Y vamos a investigar este lugar, un ex sanatorio. César, contale a la gente de Uruguay dónde estamos. Mira, te cuento brevemente, Nacho. Estamos en lo que fue el sanatorio Fernández Vigela. Sanatorio de corta existencia, pero una historia bastante tétrica. Estamos hablando de un lugar donde se traía a los incómodos de la sociedad aristocrática santiaguina de comienzo del siglo XX. Los alcohólicos, estamos pensando en términos de comienzo del siglo XX, los gays, los deterioradictos. Esos hijos incómodos de las familias aristocráticas eran encerrados aquí, contra su voluntad. Gente sana, gente sana. Estaban locos. Por ejemplo, se los traía aquí y eran sometidos a troces, procedimientos, a troces, torturas. Bien, o sea que hablamos de un lugar donde hubo represión, un lugar donde hubo tortura. Y por lo que hemos escuchado también, y me has contado fuera de cámara, hasta algún suicidio. Venga, hubo suicidios y hubo abuso de praxis médica. En el fondo aquí se utilizaban procedimientos de la psiquiatría, como la lobotomía, como lo que era la bacteriología quirúrgica, pero con el fin de hacer daño, con el fin de dañar a esta gente que, obviamente, encerrados con su voluntad, querían escapar, querían salir. Bien, no estamos solos. Nos está filmando Jaime, que es parte del equipo. También vamos a pedirle, por favor, a Germán. Está Alberto Castillo. Hola. Y también nos acompaña Romina. Paramédico, en el caso de lo que ocurra en cualquier cosa. Exacto, Romina es paramédico, así que vamos a comenzar a investigar este ex sanatorio con tantas historias de eventos inexplicables o paranormales. No, 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 no. Como pueden apreciar, estoy utilizando auriculares con la grabadora digital y un micrófono incorporado, Lo que me permite escuchar mucho más de lo habitual En ese momento me pareció escuchar la voz de una mujer Haciendo el post-análisis de sonido Se escucha nítidamente su voz Aunque no podemos afirmar lo que dice al final Por supuesto, pueden dejar su opinión a través de todas las redes sociales Estoy en este momento teniendo la sensación en el rostro de electricidad Me parece que mira, por la cercanía de la hora Nacho, a esta hora y tradicionalmente, sí Estamos teniendo en este momento actividad electromagnética Ahí, ahí la está tomando Esta es la hora que tradicionalmente se dice que la enfermera hace esta caminata Hacia esa viga que es donde se habría colgado Estamos teniendo actividad en este momento electromagnética Cerca de la viga en donde se colgó Miren, se encendió el rengo, ¿lo vieron? Sí, ahí está Miren, miren, miren Es la misma Se está acercando, se está acercando Mira, lo estoy tomando Nacho, es ella Se está acercando Oye, no para Y es importante decir que está casi debajo de la viga Donde ella se ahorcó Sí Esto es totalmente inusual Si Permanezca de plazo Sí, por supuesto César, te voy a pedir Luego de haber grabado una psicofonía Y con actividad electromagnética detectada Decidimos utilizar el SB11 Un dispositivo que hace un doble barrido de frecuencias Con la antena radial anulada Y que funciona bajo la hipótesis De que ciertas energías pueden manipularlo para comunicarse Casi de forma inmediata Tras encenderlo Capturamos dos voces Esta es la voz de una mujer Muy similar a la capturada en la psicofonía Y nítidamente nos deja un mensaje ¿Escucharon? Sí ¿Una voz femenina? Ahí está apagado Perfecto ¿Bien? ¿Están viendo? Y ahí lo enciendí nuevamente ¿Ese fui yo? Y dejemos nuevamente Y hagamos tu pregunta, César Perfecto ¿Me dejé el montaje? Es la hora Exacta Y estamos debajo de la viga Son las 3 Son las 3 días, Germán Es la hora Y fue el sonido más fuerte ¿Verdad? Con un sonido y una luz más fuerte ¿Hay algo negativo Que hace que esta mujer se ahorque todas las noches a esta hora? Sí, la visión La visión Que fuerte ¿Qué? 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 No sé si percibes eso Pero es física la sensación que se percibe acá de rechazo Aquí es como no entres Hasta aquí Es importante marcar las sensaciones Y la sensación que estamos teniendo con César en este momento Es de no entres Hasta aquí Pero nosotros queremos documentar fenómenos Así que tenemos que ir contra esta sensación Vamos Como ustedes pueden ver No sé si yo llego a tomar la cámara Está apagado ¿Se ve el off? ¿Sí? Ahí, ahí Está en off Y vamos a probar Si sin energía Esto se puede encender Por la manipulación energética de algo O alguien Si eres una entidad no humana O energía no humana Que tiene el poder De retener Otras energías ¿Podrías decirnos que sí? Encendiendo este dispositivo Que está apagado Sucedió Sí Oye, esperate Estamos hablando de lo que sucede Es que la máquina apagada Mostremos de vuelta Una reacción Mostremos de vuelta Fíjense si El reto dejaste súper en clave Está en off Y efectivamente se encendió Algo rojo nuevamente Hagamos nuevamente la prueba ¿Te molesta La presencia ¿Te molesta Que hablemos de Dios? ¿Cómo te suena la palabra Fe? Amor Lo que estoy haciendo Es algo que en repetidas ocasiones Sucede Que a las denominadas entidades negativas O demoníacas O como las prefieran llamar Oscuras Palabras que tienen que ver Con lo antagónico Activan una energía distinta En este momento La grabadora digital Captura una psicofonía aterradora Con una voz Que lejos está De ser humana Hagamos la prueba nuevamente Para ver si fue una casualidad O no Está aumentando también Está aumentando también Sí Ahora yo creo que lo tengo Mirá No tengo Sí Está aumentando Sí Bien Hagamos una cosa Para que en este momento No se enciende ¿Bien? Para descartar Que haya sido una casualidad Y de que Aquello que lo está haciendo Modificar Está aquí con nosotros Aquí Queremos saber Si eres una entidad Negativa Demoníaca Oscura Que está con nosotros Que enciendas nuevamente Esta luz Quiero acreditar otra cosa Disculpe que me timbla la voz Solamente se enciende Ante la pregunta Así es Si bien la luz del rempot Que se enciende Es la que calibra Los cambios bruscos De temperatura Cualquiera que haya utilizado Este dispositivo Sabe Que esta luz No puede ser manipulada Por el investigador Y mucho menos Hacerla variar de color Y justo Cuando pido O pregunto algo Se suma a esto Que en ese preciso momento Se captura una psicofonía Además El Melmeter Detecta en la habitación Actividad electromagnética fuerte La suma de estos indicios Hace que clasifiquemos A lo sucedido en esta habitación Como inexplicable Mat69 Hace que clasifiquemos ¿Por qué? Hace que ch relaciones A lo sucedido en esta habitación ¿Qué? Tachamos A lo sucedido en esta habitación La adaptación A lo mediente Laordu La seismía La Air Ignacio, esto es una de las pocas entidades que se captan en el sector del laboratorio. De hecho, lo que dice la historia es que habría muerto un muchacho aplastado por el montacarga que tiene a toda la espalda. Según los medios, se esconde al fondo, él juega, es un espíritu juguetón, se asoma por las puertas, etc. ¿Eso dicen los medios? Sí. ¿De qué hay algo que dice? ¿De qué hay algo que dice? Sí. ¡Uff! Ángel. Eso no debería ser. Si está contigo César, pregunta tú. ¿Estás junto a mí? Muy bien. Justo en el momento que César pregunta esto, la grabadora digital captura la voz de un hombre, que claramente no pertenece a ninguno de los presentes. ¿Estás junto a mí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay olor como a... Esa está pudrido. Es... Es... Toma, 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 toma. Sí, lo veo, lo veo, lo tengo. Acabo de grabar una risa. Acabo de grabar una risa. Le acabo de grabar nítidamente una risa. Seis. Yo te dije que era burlón, te dije que era juguetón, no sé. Seis. Cinco. Después de una ajetreada noche y para terminar, compartimos con César las conclusiones de esta investigación. La verdad que muchas gracias César. Gracias por permitirnos compartir esta investigación contigo, con tu gente, con tu equipo. En Uruguay la gente te va a conocer y vamos a mostrar esto en esta tierra hermana, que es Chile, y ojalá podamos hacer lo mismo en mi país. y podamos intercambiar conocimientos e historias. Porque, en definitiva, también transmitimos las historias que pasan de generación en generación. El honor es nuestro. De hecho, tu visita legitima lo que es el sanatorio Fernández Videla, su historia. Así que muy contento de haberte tenido aquí, Ignacio. Muchas gracias. Nada más. Nada más. Nada más. El más claro. Porque desde CNDaaaлу de la Seguridad de la Seguridad de la G-?, no el origen de Madrid de la Seguridad de la Noción, rum Jimena, las meyy dos ne sont herales de la orientación